La discusión más se registró esta mañana en un domicilio que se ubica en la colonia Hacienda Universidad, con esta sería la sexta persona que encuentran sin vida. Policías municipales arriban al cruce de las calles Pagata y Transatlántico, en donde localizaron el cuerpo sin vida del hombre al exterior del domicilio, junto a unos carritos de venta de raspas. Al lugar arribaron agentes ministeriales que nos encargaron de asegurar el área e iniciar las primeras investigaciones. Además, familiares arribaron y identificaron al hombre como un completo de 45 años aproximadamente. El personal de Servicio Médico Podense se encargó de representar el cuerpo del lugar y trasladar las ruedas instalaciones para realizar la necropsia de ley. Puente Libre, la noticia digital.